¡Qué bello es, qué bello es, cuando esto es mi casa, cuando esto es mi casa, ¡Ven a andar a los años, a mi padre la corona! ¡Qué bello es, cuando esto es mi casa, ¡Ven a andar a los años, a mi padre la corona! ¡Ven a andar a los años, a mi padre la corona!